Hace su ingreso el señor presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones. Gracias. Se da inicio al encuentro del señor presidente de la República con la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú, CUNARC Perú. Gracias. 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 Compañero Santos, presidente de la CUNAR Perú, compañera dirigente, hermanos y hermanos, compañero Daniel, un honor tenerle acá. Recuerdo cuando llegaba a Puña a gestar esta lucha y qué bien que lo siga haciendo. El cartón que tiene en su mano es lo mínimo que podemos hacer a esta autoridad reconociendo a los líderes que ponen el pecho por el Perú y más que todo a todos los ronderos y las ronderas del país. Bienvenidos. Bienvenidos. Lo decía nuestra compañera. ¿Qué gobierno anteriormente ha recibido en los recintos de Palacio de Gobierno a los hombres del Perú profundo, a los que luchan por la verdadera familia, por reivindicar al país? Y esa es una responsabilidad que la tenemos que hacer nosotros porque somos elegidos justamente por esta población, por ustedes. Entonces, acá no va a ser ni la primera ni la última compañera, como usted lo dice, hágalo siempre en la medida de que nos demos también el tiempo con anticipación. Ahí tenemos el patio de honor de Palacio para recibir a los compañeros que también no han podido ingresar. Esperamos que el día de mañana en su evento trasladen el saludo combativo, el saludo de clase, desde Palacio de Gobierno a todos los ronderos del país, a toda la CUNAR y los insto para trabajar de la mano. El gobierno solo no puede hacer las cosas y las organizaciones también, las instituciones tampoco. Hoy tenemos que hacer el ovillo entre ambos. Hay proyectos de ley, hay gestas, hay demandas, pero esas demandas se verán cristalizadas en la medida que cohesionemos nuestro trabajo. Le decía la compañera, lo conocemos nosotros desde que hemos tenido uso de razón y desde que hemos empezado a gestar las organizaciones, que ustedes son dirigentes de base, dirigentes regionales, provinciales, distritales, pero como lo sabemos muy bien los que venimos de esa cantera, las bases es la carne y el hueso de la organización. Nos debemos a ellas y si nos debemos a ellas y las bases piden que hay que cambiar las cosas, la tenemos que cambiar. Y por pedir cambios estructurales, como lo hacen la CUNAR, como lo hacen las bases a nivel nacional, porque se necesitan no solamente cambios en los que se leían el día de hoy, sino porque hemos ingresado a una crisis generalizada que desde los espacios políticos anteriormente los gobiernos se han metido en la cabeza a través de los medios de comunicación, que sí pues solamente los que viven en las grandes ciudades, los grandes magísteres, los que están al lado de los opinólogos, los que están cercanos a la pantalla, nos hacían creer que son ellos los únicos que podían conducir los destinos del país y que un campesino no la puede hacer, un rondero menos, un maestro también. Hoy estamos demostrando que sí se pueden hacer las cosas y la haremos mejor en la medida que estamos más unidos con ustedes. Yo creo que los eventos que hagan ustedes también queremos que ustedes nos ayuden a transparentar estas cosas. Si ustedes encuentran algún funcionario, algún ministro o al entorno del gobierno que les conste y que hagan palpado actos de corrupción, yo no dudo no solamente de hacer la denuncia oficial ante las autoridades competentes, sino también denunciar ante la CUNAR, ante la ronda para que sea la organización. Para que las rondas ya tengan a nivel nacional no solamente una presencia, porque le consta al compañero Daniel, en esta lucha, en este trayecto, en Cuyumalca cuando se gestan las rondas, hasta el día de hoy esta organización ha cambiado y ha evolucionado enormemente. Miren, hemos llegado a Palacio. Hoy las rondas ya no están solamente para cuidar la vaca, ya no están solamente para cuidar al que se lleva el tercio de hierba, hoy las rondas a nivel nacional tienen que estar en donde deben estar, en donde le compete y en el sitial que le corresponde. Anteriormente, en su inicio, cuando se gesta esta organización tan importante, se hacía para controlar y para luchar contra ese ratero, ese ladrón que se llevaba una vaca, que se llevaban los animales, entraban a las casas de la vecindad. Hoy las rondas tienen que tomar un papel importante para luchar contra esos rateros, esos corruptos de cuello y corbata con los grandes problemas que tiene el país. Y los digo yo como presidente, que hay que sentarnos a conversar y hay que ordenarnos, porque es necesario que ya en este gobierno las rondas empiecen a tener su espacio para corregir lo que el Perú necesita. Hay mucho por hacer, detrás de un rondero existe una necesidad que como padre de familia, como ciudadano, como campesino, para educar a sus hijos, siente como nosotros, sufre como nosotros, vive como nosotros, pero además es un soldado que está en los rincones del país, porque aparte de velar por su familia, por la comunidad, está dando muestras de transparencia, de lealtad, de organización y de entrega para que este país sea distinto. ¿Cuántos compañeros ya no están con nosotros? ¿Cuántos hombres que gestaron esta organización han dejado huellas que nosotros las seguimos haciendo? Y una vez más, queridos hermanos, yo me someto a las rondas como rondero, más allá que como presidente. Si la justicia de la ronda nos tiene que caer, que nos caiga, porque nosotros nos hemos gestado en esta lucha, nos hemos gestado en esta organización y a ustedes les va a costar, y la historia es la primera que nos va a juzgar, si es que este presidente ha venido a meter las manos, ha venido a poner las uñas al presupuesto del país y a robar como se quiere hacer tejer. Yo no tengo carro propio, yo no vivo en Lima, ni siquiera mi domicilio es en el distrito, en Tacama, es en una comunidad. Terminando mi mandato, volveré ahí, porque las personas que venimos a luchar y hemos venido a servir a este país, tenemos que dar muestras de transparencia, muestra de lealtad, muestra de trabajo y de optimismo. Permítanme decirles que desde la CUNAR, desde la organización, vamos a corregir las cosas. No pueden haber líderes, no pueden haber dirigentes que estén perseguidos de la justicia por haber abrazado una causa para devolverle el honor y la tranquilidad a las comunidades, para gestar la verdadera justicia ordinaria, leal, pronta y la verdadera justicia que nosotros siempre, ustedes más que nadie, lo conocen y se ha gestado siempre. Yo he redactado muchas actas en calidad de secretario de organización desde la comunidad hasta eventos distritales, provinciales, regionales, y hemos estado siempre permanente. Y el rondero nunca se queja de lo que sufre. Comemos un pan entre todos. A veces comémonos y nos sentamos comiendo un fiambre porque lo primero que estamos preocupados es porque las cosas cambian. Caminamos días, caminamos horas, caminamos semanas y no sabemos dónde vamos a pernoctar. Es así el trabajo que hemos venido soportando. Pero hay otros espacios que han venido, como dice la compañera, que no quiere que se los toque, que se sigue explotando, que se sigue mintiendo, que se le sigue robando a este pueblo. Eso hemos venido a corregir y no la podemos hacer si no estamos en el marco de la unidad. Esta distinción que les hacemos, queridos compañeros, lo hacemos con tanto aprecio, con tanto cariño a todos y cada uno de ustedes y esperamos de que ustedes sigan siendo el ejemplo de esta organización y espero de que los nuevos líderes también pongamos estos espacios. Cuánto quisiera estar en un evento nacional fuera de Lima o en la selva, en el norte, en el sur, cuando ustedes lleven a cabo un evento nacional en coordinación con nuestro presidente, no solamente iré a saludarlas, a ser partícipe del evento, sino iré para dar algunos resultados, muestra de este gobierno que queremos avanzar y darle el sitial a las rondas. Si hay que llevar algunos ministerios para ver el tema de la segunda reforma agraria y si hay que llevar al ministro de Justicia para asumir compromisos claros, lo haremos. Y si hay que asumir desde este espacio estos proyectos de ley que son gestados desde el corazón de la organización, permítanos decirles que prontamente vamos a poner en debate y vamos a poner que se agende en el Consejo de Ministros, porque ese es el clamor que tienen nuestros hermanos ronderos y las hermanas ronderas. Yo concluyo diciendo a los compañeros de que estos 16 años, los tiempos que han transcurrido, nos sirvan a nosotros de raíz, nos sirvan de experiencia. Cuenten con nosotros si hay algunas cosas más inmediatas o hay que sentarnos con la dirigencia nacional para ver de qué manera este gobierno hará posible algunos alcances y algunos apoyos y algunas ayudas inmediatas para las dirigencias y para las bases del país. Feliz de estar con ustedes y nuevamente y espero de que ustedes son conocedores el momento que se vive. Un momento político que no lo ha gestado el gobierno. Ustedes habrán entendido y son conscientes que del momento son 16 meses que estamos en la administración desde el primer día que estamos acá se ha escuchado de un grupo decir vacancia, acusación, incapaz, suspensión, renuncia, tantas cosas. Yo no he venido para eso y no han escuchado ninguna vez de la boca del presidente que salga y decía voy a cerrar este congreso. Pero a pesar de eso han venido, han venido. A ver, ¿de qué manera? Nosotros, lo que tenemos nosotros por entendido que el voto del hombre, del rondero, del campesino, del maestro, del agricultor debe ser respetado. Se han quebrado este equilibrio de poderes y lo único que queremos nosotros es que los poderes del Estado estén equilibrados para llegar a cerrar estas grandes brechas que tiene este país. Miren, en el Perú no solamente tenemos crisis de valores sino una crisis generalizada. ¿Cómo está la educación peruana? ¿Cómo hemos encontrado el tema, el problema de la salud en el país totalmente abandonado? Hoy corresponde a esta generación corregir eso y la tenemos que hacer en la medida que trabajemos de la mano el presidente y sus organizaciones y más aún con la CUNAR. ¡Viva la CUNAR! ¡Viva las organizaciones del pueblo! ¡Viva el pueblo peruano! Muchas gracias. Gracias. Gracias.